Bien, en este vídeo vamos a ver la estructura interna en cuanto a interfaces de red de que dispone el router WR841N de TP-Link. Os he preparado aquí un dibujo en la estructura interna que he intentado obtener a partir de algunas órdenes y mensajes del núcleo de este router con el firmware OPENWR-RT. Bien, ahora os explico un poco cómo he distribuido la pantalla para ver lo que vamos a ver en este vídeo. Primero vamos a encender el router. Aquí en esta ventana de la cámara web tenéis el estado de las luces para ver los puertos que tiene externos de la LAN, etiquetados del 1 al 4 y el puerto WAN que está aquí. Está en la parte trasera, para distinguirlo de la red interna o red local, está pintado en azul. Bien, pues vamos a arrancar el router. Vais a ir viendo que se van encendiendo una serie de luces. Primero hace un parpadeo de todas las luces encendidas y después se pone en encendido el LED de alimentación y a partir de unos segundos empieza a parpadear el LED del candado. Esto está indicando que está ejecutándose el bot, el cargador de arranque y a partir de un cierto momento empezará a detectar cuál es la conexión que hemos establecido entre el ordenador y el router. En este caso tengo conectado un cable a la conexión que está etiquetada como 3 y por eso aparece aquí un LED. Bien, vamos a ver que efectivamente según viene la figura que tenéis aquí, los puertos internos no se corresponden con los puertos etiquetados externamente. Es decir, que ahora mismo lo tengo conectado a puerto etiquetado como 3 y sin embargo el puerto interno es el 2, es decir, van cambiados. El puerto 1 va con el 4, el puerto 2 con el 3, el puerto 3 con el 2 y el puerto 4 con el 1. Bien, ¿cómo podemos conocer esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es primero conectarnos a la red 192.168.1.0 y después ejecutar la orden para comunicarse con el router a través del programa SSH, la shell segura. Bien, pues vamos a hacerlo. Intentamos conectar como root con este comando que tenéis en pantalla y después de unos segundos aparecerá la contraseña, nos pedirá la contraseña, pondremos la contraseña adecuada y automáticamente entramos en el sistema. Bien, el comando que tenemos que ejecutar para ver cómo está internamente el switch se llama SW-config, es decir, switch configuración del switch y ponemos list para ver cuántos dispositivos existen. Aquí como respuesta nos sale que existe solamente uno, la mayoría de los dispositivos vamos a estar en esas condiciones, es decir, solamente va a haber un dispositivo. En este caso el dispositivo se llama SW-0. Me vais a perdonar, voy a parar un poco. Bien, ya estoy de vuelta, era cuestión de localizar la tableta y vamos a ir señalando aquí qué elementos nos encontramos con los comandos adecuados, elementos que tiene internamente este dispositivo. Nos hemos encontrado con un switch, el switch 0, que está conectado con el dispositivo ETH0. Para ver o para conocer más cosas de este switch, vamos a realizar el comando siguiente. Vamos a irnos a, igual, ponemos la misma orden, SW-config, pero ahora vamos a poner el parámetro DEF de vice, dispositivo, le vamos a poner el que hemos localizado con list, es decir, switch 0, y le vamos a decir que nos presente información sobre este dispositivo. Y como veis aparece ya más información, aparece la información de que el puerto 0, primero, bueno, primero que tenemos habilitado una VLAN, una LAN virtual, con el número 1, identificativo del 1, sería esta LAN que tenéis aquí, que conecta los 5 puertos, es decir, el puerto 0 es el puerto, por decirlo así, de la CPU que va conectado al socket, es decir, al QCA9533. Vemos aquí también que la conexión se establece una conexión 1000 base, es decir, que la conexión es de gigabit, mientras que la conexión externa es fase terna de 100 megabits. Lo tenéis aquí, el puerto 2, aunque aquí indica la lucecita 3, ya os he indicado que externamente la lucecita se encenderá en la 3, es cuando conectemos un dispositivo al puerto 2 interno, que tenéis aquí, fijaros, puerto 2, y aquí da información sobre la velocidad, que es fase terna de 100 megabits por segundo. La negociación ha sido auto, automática, es decir, ha negociado esta velocidad, y es full duplex, es decir, que transmite y puede recibir al mismo tiempo. Este enlace está levantado, porque hay algo conectado a ese puerto, al puerto 2, y el resto, el puerto 1, el puerto 3, el puerto 4, están sin conectar. Como veis aquí, las lucecitas están apagadas. Bien, todas pertenecen a la misma VLAN, tenéis aquí que todas es puerto, VLAN identificador es el 1, aunque nosotros está la configuración inicial que tiene el router. Nosotros después, en alguna práctica, podemos cortar por aquí, y hacer diferentes VLANs, es decir, separar lo que es el switch, y poner, por ejemplo, el puerto 4 y el puerto 3 para una VLAN, y el puerto 2 y el puerto 1 para otra diferente. Bien, ¿cómo he conseguido rellenar este... es decir, ¿cuál es el dispositivo que controla este switch? Bueno, pues lo que he hecho es ver información de lo que suministra el... el comando de mensaje... es decir, que nos presenta los mensajes del sistema, y he hecho una tubería para localizar la palabra switch. No tenemos ahí nada como switch, vamos a ver, vamos a buscarlo de mensaje. Bueno, alarma, vamos a dejar que suene, bien, vamos a ver, aquí tenemos switch, ¿vale? Y tenemos este dispositivo, es el que ha utilizado para habilitar el switch, lo ha encontrado en el AR93 4X, ¿vale? Y también tenemos información en estos mensajes sobre los dispositivos que tienen que tiene internamente como dispositivos de red. ¿Cómo podemos obtener esa información? Pues, la manera más fácil sería hacer una tubería y utilizar el comando grep y poner, por ejemplo, IRQ. IRQ nos va a dar información sobre el puerto serie, que sí que tiene una IRQ asignada, pero también nos da información sobre los dispositivos de red. Aquí tenéis la información sobre el ETH0, tenemos aquí tres dispositivos de red físicos, por decirlo así, reales, y dos que tenéis en negro aquí que son interfaces virtuales. Después veremos un comando para poder conocer cuándo son virtuales y cuándo son interfaces reales. Lo que sí que aquí, la información que viene es que el ETH0 utiliza la IRQ5, tenemos aquí. También utiliza el chip Arteros AG71XX, en particular .1, con lo etiqueta así el kernel. Y después, otra cosa interesante es ver que tiene el modo GMII. ¿Qué significan estas siglas? Pues, G viene de gigabit, IM viene de media y los dos IS vienen de Independent Interface, es decir, que es el dispositivo o el bus que conecta lo que es la parte física, es decir, la parte donde vamos a conectar nuestros dispositivos y la parte del integrado que se encarga del control de acceso al medio, es decir, el MAC, que en inglés sería el Media Access Control. Esa conexión, en este caso particular, es de gigabit, de 1000 megabit por segundo y en el caso del ETH1, que lo tenéis aquí más abajo, pues es solamente de 100 megabits, es decir, si no hay una G delante, significa directamente media independiente de interfaces y ese fue el original y se creó con esa velocidad, con los 100 megabits por segundo, que es la que utiliza el interface ETH1. Vale, también vemos que hay un interface fijo que utiliza el chip AR9531, este que tenéis aquí arriba, que es una de las conexiones, vamos a ver aquí, una de las conexiones inalámbricas. En este router particular solamente tenemos una banda de funcionamiento que es el 2.4 gigaherzios, aunque hay algunos routers que permiten disponer simultáneamente de las dos bandas, de las 2.4 y 5 gigas. Este utiliza IRQ2, también está anotado aquí en el esquema, y después tenemos, como hemos comentado, aparte de estas tres físicas, tenemos dos interfaces, por decirlo así, virtuales. El primero es el que existe en todos los dispositivos de red, es el bucle local, y tenéis, siempre utiliza esta dirección, la 127.001, de clase A, y lo vamos a ver mejor si utilizamos un comando para ver exactamente todos los dispositivos de red. El comando en particular es el ls-l, y vamos a ir a un directorio, a ver el directorio que está dentro de sys, de sistema, clax, clase, net, es decir, los dispositivos de red, de clase red, que tiene el sistema. Como veis, hay 1, 2, 3, 4, 5, que en realidad son enlaces simbólicos al directorio real, y tenemos tres que van a un directorio platform, estos son los reales, que era el ETH0, el ETH1 y el VLAN0, y otros dos, que es el LO y el BRLAN, que viene de BridgeLAN, PuenteLAN, que son virtuales. Realmente, el BridgeLAN, que es el que realmente tiene asignada esta dirección, por decirlo así, es una especie de puente entre el switch y el interface ETH0. Y después tenemos esta dirección bien asignada en la configuración de red inicial del router. Podemos verla, bueno, antes de verla vamos a ver también, por ejemplo, con el comando DIGCONFIG, que esto nos confirma el número de interface que tiene el sistema. Si ponemos el modificador A para ver todos, pues vemos ahí todos los interfaces que tiene el sistema. Empezamos con BRLAN, BridgeLAN, que tiene asignado esta dirección IP de la versión 4. Fijaros que es una clase C, tenéis aquí la máscara de red, y también tiene asignado una serie de direcciones, en concreto 2, del protocolo IPv6. Fijaros en esta, de aquí, porque esta de aquí, el prefijo este, va a aparecer en la configuración global que tenemos en el en el fichero de configuración. Bien, después tenemos mirar cómo acaba la MAC en D4, los otros números van a ser iguales, en el ETH0, fijaros que los primeros 5 bytes son iguales, y el sexto también coincide en este caso, porque el BridgeLAN, ETH0 y VLAN0, en este caso, van a tener la misma MAC, porque después van a pertenecer a la misma zona. Fijaros que D4, acaba en D4 también, y si nos vamos hacia la VLAN, tenemos también que acaba en D4. Tenemos otro interface que tiene ya una MAC diferente, porque pertenece a otra zona, que es la ETH1, hemos visto aquí que trabaja con la interrupción 4, utiliza la interrupción 4 para comunicarse, y es esta, la que tenéis aquí. ¿Vale? Después veréis que esta interface, en lugar de tener una IP, aquí veis que no hay IP, esa IP vendrá sin nada, de forma dinámica, bien, si utilizamos un servidor conectado a este punto, podemos utilizarlo bien como WAN, que la dirección IP suministrada será la de la versión 4, como WAN6, la zona WAN6, en la que la dirección IP asignada será de la versión 6. Después tenemos el bucle local, fijaros que la dirección es la que tiene apuntada el esquema, ¿vale? Y la WLAN 0, que en principio está deshabilitada, y por lo tanto, pues no veréis aquí ningún tipo de paquetes transmitidos o recibidos. Podemos ver también estadísticas y para ello podemos acceder directamente al núcleo, si ponemos less proc y nos vamos a net y dev de vice dispositivo, veremos las estadísticas de los diferentes interfaces. Vemos que los únicos activos son el LO, el bucle local, ETH 0 y el Bridge LAN. Y ETH 1 y VLAN 0 no han recibido ni transmitido ningún paquete. Primero, porque no tenemos nada conectado al WAN y segundo, que sería el ETH 1 y segundo, porque la Wi-Fi está deshabilitada y por lo tanto, tampoco tenemos ningún dispositivo conectado a este router. Vamos a hacer la prueba de conectar un cable de un router a la zona WAN y para eso vamos a enchufar un cable Ethernet a la conexión azul que está etiquetada en la parte de atrás. Fijaros que las lucecitas han cambiado, tenemos aquí la lucecita parpadeante y si volvemos a dar el mismo comando que antes, pues veremos que ha habido ya movimiento. Este número de bytes se han recibido, han recibido 30 paquetes y se han transmitido 39. Eso posiblemente sea el traspaso de paquetes que ha habido entre el servidor DHCP del router que hemos conectado a esta boca y el interface ETH1 de este router, del VR841N. Bien, vamos a ver un poco también la configuración de red ya que estamos vamos a ver dónde se encuentra los ficheros de configuración de este sistema de este firmware están siempre en el directorio etc. config ahí, si hacemos un ls veréis una serie de ficheros el fichero en concreto de configuración de red es el network vamos a verlo porque no vamos a modificarlo en principio y vamos a ver las zonas en las que está distribuido esta configuración bien, vamos a ponerle es network claro si no no vemos nada bien tenemos ahí el interface de bucle local que como hemos puesto en el esquema tiene esta dirección IP es estática es decir le damos el valor manualmente y esta es la máscara de red por lo tanto de tipo A tenéis aquí los datos es decir los datos los tenemos aquí vamos a ir señalando lo que vamos viendo bien después tenemos una configuración global que hemos dicho que os fijaréis en el número anterior y hemos visto que precisamente el prefijo que habíamos recibido en la IPv6 del del BridgeLAN era precisamente este si abrimos otro otro terminal y nos conectamos vamos a conectarnos podemos abrir varias sesiones en este router pues vamos a abrir otra vamos a ver 168.1.1 bien ya estamos ahí vamos a hacer el mismo comando que hemos visto antes el ifconfig era el BridgeLAN que es el que tenía asignado las IPs y si os fijáis el el prefijo que tenemos aquí como global de la dirección IPv6 es exactamente el mismo que tenemos aquí si os fijáis es el mismo y recibe porque top ese uno lo toma de la dirección IPv4 recibe este uno este de aquí que es el mismo que el bit identificativo del equipo en la dirección IPv4 esta es una de las direcciones del BridgeLAN una de las direcciones IPv6 bien vamos a seguir vamos a irnos aquí para que se vea y aquí tenemos la zona LAN que si vamos a ver vamos a verla completa a ver vamos a ver que ha pasado aquí vamos a volver a hacerlo Place New World aquí tenemos a ver por qué no baja vamos a abrirla completamente para que nos dé espacio para verlo todo completo mejor porque si nos tenemos que ir hacia arriba y hacia abajo podemos hacerlo también vamos a hacerlo vamos a hacer vamos a comunicar ahí está completo bien la zona LAN que es la zona que tenéis aquí sombreada en verde la sombreada en verde porque realmente después en el interface web va a estar en verde abarca tres cosas abarca los interface ETH0 reales y VLAN0 el interface virtual BRLAN y también el switch es decir que por decirlo así esto sería lo que controla la red local tenemos que el tipo es bridge es puente la dirección es estática porque se la damos manualmente es decir el protocolo es estático 192.161.1.1 que es la dirección IPv4 es de es de tipo A por eso aparece aquí 24 es decir esta de aquí es de clase C está asignada a BRLAN después tenemos una un prefijo de 60 para la dirección IPv6 también esto nos indica que abarca tanto ETH0 como radio 0 o sea la interface cableada y la interface wifi que es la radio 0 después nos dice que el nombre del dispositivo asignado a esta red va a ser ETH0 que es el que se va a comunicar a través del puerto 0 con todos los puertos que tenemos de comunicación al exterior es decir que todo esto toda esta LAN nosotros la tenemos accesible a través de cualquiera de estos cuatro puertos Ethernet hay que tener mucho cuidado porque si configuramos mal la VLAN y no tenemos acceso a este ETH0 desde algún puerto externo habremos provocado que el router se quede prácticamente como un ladrillo porque no tendremos acceso a él y habría que utilizar el procedimiento que ya explicamos en alguno de los vídeos que es recuperar a través del servidor TFTP el firmware original y volver a cargar el OPWRT bien vamos a irnos un poco más abajo en la configuración tenemos la configuración WAN que es mucho más sencilla porque la configuración WAN la va a coger de forma dinámica a través del router que conectemos en esta boca azul y por lo tanto solamente hay que indicarle el nombre del dispositivo asignado a esa zona esa zona tiene el dispositivo ETH1 y el protocolo es DHCP evidentemente si aquí en la boca azul conectamos un dispositivo que no nos proporcione IP pues el ETH1 no cogerá esa IP ahora después veremos que sí que ha cogido una después tenemos el WAN6 que es la zona es la misma zona porque podemos utilizar dos zonas con el mismo interfaz como veis lo único que cambia es que el protocolo asignado es el DHCP V6 y por lo tanto esta zona lo que hará será proporcionarle una dirección IP de esta versión de la versión 6 al ETH1 bien vamos a ir más abajo tenemos información del switch es decir la configuración del switch opción reset es decir el switch va a estar activo y va a estar habilitada la WLAN1 y aquí en la configuración del switch VLAN de la WLAN del switch nos indica que puertos pertenecen a cada uno de las WLAN en este caso la WLAN1 la forman todos los puertos los 5 puertos el 0 que está pensado para la conexión directa al al board al hardware de nuestro router a través de una conexión gigabit y después están el 1234 que comunican con las bocas externas atención los puertos estos indicados aquí 01234 es decir bueno el 1234 van en el sentido contrario al etiquetado externamente es decir el puerto 1 va con la boca 4 el puerto 2 con el la 3 el puerto 3 como 2 y la 4 con la 1 la forma de ver esto es muy sencilla esta ventana no es es esta la forma de verlo es que ahora mismo tengo conectado el puerto 2 y eso lo puedo saber por el comando que os he comentado antes vamos a bajar un poco esto y vamos a que las proporciones sean las adecuadas ahora mismo está encendido la tecla 3 es decir el LED 3 y si vuelvo a hacer el comando que habíamos utilizado antes que era este vemos que realmente la conexión está en el puerto 2 fijaros que aquí el puerto 2 es el único que está habilitado y sin embargo el LED es el 3 ¿qué pasa si ahora desconecto el cable y lo contro en otro puerto? pues pasarán dos cosas vamos a cerrar la conexión aquí porque evidentemente en cuanto yo cambie el cable va a desaparecer esa conexión ahora lo he conectado en el puerto 4 el puerto 4 bueno al puerto externo 4 por decirlo así y vamos a ver ese puerto externo 4 al cual corresponde internamente según la figura de aquí si no me he equivocado corresponde al puerto 1 vamos a ver si es verdad vamos a tener que volver otra vez a conectarnos vamos a ver si aparece la contraseña efectivamente 1, 2, 3 y si vuelvo a hacer el comando switch bueno switch no svconfig dev switch 0 que era el dispositivo que habíamos obtenido en este en este hardware y ponemos show para que nos presente la información pues tenemos la información que el puerto ahora mismo conectado luz 4 y el puerto realmente que está conectado es el 1 tenéis aquí la información es decir que sí que es cierto que van los puertos externos van a la inversa que el puerto interno y prácticamente con esto yo creo que damos por finalizado este vídeo para primer contacto con el hardware interno de red que tiene este dispositivo este router no insistiré bastante sobre la importancia de cuando hagáis la configuración de las VLAN siempre dejar una VLAN que pueda comunicar con el ETH0 y nos permita es decir con el dispositivo y nos permita poder acceder al router si estas VLAN quedan aisladas de este puerto es decir esto está cortado pues evidentemente no habrá posibilidad de comunicarse con el dispositivo y el dispositivo habrá que revivirlo de alguna forma cargándole otro firmware bien y con esto ya dejo este vídeo hasta el próximo un saludo Gracias.